Yo soy, soy genial, soy alguien que tiene frío, soy lo que soy, mi reflejo, mi revolución, y soy lo que elijo ser con lo que hicieron conmigo. Soy una persona que intenta hacerlo mejor cada día, carisma, locura, un poco guayista pero divertida, sensible, alegría, soy lo que quiero ser, no lo que quieren que sea. Ser o no ser, y si hoy es el mejor día de mi vida y yo perdiendo el tiempo no saberlo todavía, una pequeña parte de la historia, equipo, soy música, arte, tierno, lo que quiero ser. La vida es como una bala perdida, está en nosotros ser como, cuando y donde queremos. Cuando me veas en tus pensamientos, abrázame fuertemente. Todo. Yo soy perseguida, parte de algo más grande, un unicornio que vuela libre por el mundo, esparciendo caramelos. Yo soy intuición, amor, verdad y transparencia, una persona cariñosa, alegre y compañera. Yo soy magia, yo soy sin duda mi mejor amigo, pero a la vez puedo ser mi peor enemigo, impulsiva. Soy confiada y descuidada, todo lo que se me ocurre en cada momento, la misma pero en constante caña. Muy distraída. .